Y ahora vamos a enviar la boda del Huitlacoche Pariente Claro con los honoreños del compatico Yepa, yepa y puro pasito cierreño dice La boda se celebraba en la celda del Coyote La boda se celebraba en la celda del Coyote Estaban los guajolotes cantando bienes y esotes Estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote calmándoles el mitote Hoy se casó el Huitlacoche Con una hurraca famosa la boda se celebraba Allá por la rumorosa la boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un garfarro rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Huitlacoche Con una hurraca famosa la boda se celebraba Allá por la rumorosa la boda la celebraban Allá por la rumorosa Yepa, yepa, puro pasito Como no los invitaron varios estaban muy muinos Como no los invitaron varios estaban muy muinos Abajo de un patiecito había un corre caminos Arriba de una piedrota estaban unas huilotas Estaban unas huilotas echándose una grandota Hoy se casó el Huitlacoche Con una hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Siempre en mi camaro rojo y mi porche color negro La camerilla es jalei, donde quiera me paseo Las plebitas, las bucanas, así es como me divierto Las plebitas, las bucanas, así es como me divierto Las mujeres son mi visión, las armas mi adoración Y los carros son mi hobby, para hacerme en el malecón El trabajo no me espanta, porque soy hombre de acción El trabajo no me espanta, porque soy hombre de acción Los rosarios, las esclavas, la supera diamantada Los verdaderos, Chegamana, Armani, la marca Prada Así me he visto seguido, como una raza pesada Así me he visto seguido, como una raza pesada Y seguimos el pasito cierreño, pariente Con los alameños de la sierra Cuando vivía yo en mi pueblo, cuando me iba a imaginar La residencia de los yates, no me lo soy lamentar Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Por Sinaloa y Sonora, es por donde me paseo Para hacer este trabajo, no soy un chamaco nuevo El valor no me hace falta, lo que me sobra son huevos El valor no me hace falta, lo que me sobra son huevos Los rosarios, las esclavas, la supera diamantada Los verdaderos, Chegamana, Armani, la marca Prada Así me he visto seguido, como una raza pesada Así me he visto seguido, como una raza pesada Y así nos vamos, con ese ritmo Alameños de la sierra Ok, enviamos la mallita, para que lo baile sonora a Sinaloa y Chihuahua Nunca olvidaré aquella vez primera Recuerdo bien que fue primavera Cuando yo me enamoré, cuando yo me enamoré De una linda indita que fue mi vida Yo me pregunto día con día, porque el río me la quitó Si la indita era mi amor En silla de mi cuaco y al trote largo Me vieron pasar por Baco Bambu y este Chojo Llegué, en el río Mayo, paré Bajé de repente y sentí el ambiente Fin de semana, había mucha gente bien enfiestada Muy despichadito, me fui acercando y poco a poquito Para chulear a aquella mallita Bajo la lameda estaba sombreando y junto a Rito La vi sentada, estaba solita Me senté con ella y le pregunté ¿Cómo te llamas? Debes de saberlo, ¿cuánto me gusta, preciosa dama? Me dijo sonriendo con su boquita coloradita Yo soy la mallita Regálame un beso con tu boquita coloradita No seas tan malita, eres mi mallita Y puro carter de Los Ángeles Nunca olvidaré a aquella vez primera Recuerdo bien que fue primavera Cuando yo me enamoré Cuando yo me enamoré De una linda indita que fue mi vida Yo me pregunto día con día ¿Por qué el río me la quitó? Si la indita era mi amor En sillé mi cuaco y al trote largo Me vieron pasar por Baco Bambu y este Chojo Llegué, en el río Mayo, paré Bajé de repente y sentí el ambiente Fin de semana había mucha gente bien enfiestada Muy despichadito me fui a hacer el candy poco a poquito Para chulear a aquella mallita Bajo la nameda estaba sombreando Y junto a Rito la vi sentada, estaba solita Me senté con ella y le pregunté ¿Cómo te llamas? Debes de saberlo, ¿cuánto me gusta, preciosa dama? Me dijo sonriendo con su boquita coloradita Yo soy la mallita Regálame un beso con tu boquita coloradita No seas tan malita Eres mi mallita Eres mi mallita Y se viene el pasito cierreño pariente Unos honoreños El compadijo Eso Me puse a bailar cumbión Sin zapato y sin camisa Me puse a bailar cumbión Sin zapato y sin camisa Con cuatro velas pendidas Y una botella de ron Y una vieja bailarina Que pasó y me dio un quemón Ay, cuidado con la vieja Que va alegre con el calcio Me dio un quemón en las costillas Que me hizo ver candela verde Hay cuidado que me queman Bueno pues Hay cuidado que me queman Bueno pues Hay cuidado que me queman Bueno pues Y saquen el hombro las botas, compa ruso ¡Ánimo! ¡Para yepa yepa! ¡Ajá! 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 Me puse a bailar cumbión Con un zapato en la mano Me puse a bailar cumbión Con un zapato en la mano Pero un viejo en zapata Que me dio un tropizón Pero un viejo en zapata Que me dio un tropizón Hay mucho cuidado con el anciano Que ya no venía un lleno Y al diablo Me dio un pizón Aquí en el cayó Que me hizo ver a esta candela Hay cuido que me pisa Bueno 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 Me puse a bailar cumbión Con un zapato en la mano Me puse a bailar cumbión Con un zapato en la mano Pero un viejo en zapatado Que me dio un tropizón Pero un viejo en zapatado Que me dio un tropizón Mucho cuidado con el anciano Que ya no venía oye Ni al diablo Me dio un pizón Aquí en el cayó Que me hizo ver a esta candela Hay cuido que me pisa 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 Ya tengo dos noches que ando festejando Con toda mi gente ando celebrando La merca cruzó muy bien por la frontera No me llega el sueño ni la borrachera Yo tomo alegre también muy contento Disfruto la vida con gran sentimiento La mesa es hervida con sus derivados Que traigan de todo para los invitados Los mejores vinos traigan para brindar Que se arrenmiman y bucanas o más Que vengan las babies para verlas bailar Y un ramirito para despertar Mi gente me cuida por seguridad Ya sea por gobierno o por contrase o más Son muy efectivos y no saben fallar Pues yo la traición no la sé perdonar Son reglas del jale que hay que respetar Las mejores almas les gusta portar Pecheras, granadas y cuernos cortitos En carros blindados se mueve mi equipo Y cuando se trata de alguna toronca Rosca la entura yo tengo al tentón Si llega el gobierno no hay que preocuparse Maletas de verdes tengo pa' arreglarme Y así suenan los salamellos De la sierra, de la sierra, de la sierra Cuando no hay trabajo me gusta pasear Me voy a Las Vegas o pa' Mazatlán Los mejores carros me gusta traer Un hammer, un lobo, también escale Yo soy muy alegre y enamorado Lo que me propongo siempre lo he logrado A veces de gorra con su cangurera Cuando ando en el rancho también de vaquero Cuando ando en el jale yo he visto de negro Y traigo y tarona también del gobierno Yo tengo los verdes para trabajar Soy arremangado y es la realidad La banda se fue, no hay que preocuparse Un grupo norteño está pa' arremangarle Que vengan ustedes, vamos a bailar Que al cabo billetes hay para gastar La vida es bonita y hay que disfrutar No se aguide, compa, vamos a brindar Ande, 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 mi pariente La banda se va a las vacas Na y, ande, 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 no hay que preocuparme El black country muy grande Es una gay yotación más emissions, y queda No bebo, así nos va No, 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 no No, 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 no Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar No se pierde ningún garete, en todas las fiestas quería andar No se pierde ningún garete, en todas las fiestas quería andar Le gustaba el pasito cerreño, le gustaba la cumbia villera Le gustaba el pasito cerreño, le gustaba la cumbia villera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la candela Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la candela Pero este ritmo que le gusta a ella, que la coma el tire Yepa, yepa Puro pasito cerreño viejo Sonoreños del Compatito Yo conozco a una chiquitita Que le gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita Que le gustaba salir a bailar No se pierde ningún lugar En todas las fiestas quería andar No se pierde ningún lugar En todas las fiestas quería andar Le gustaba el pasito cerreño Le gustaba la cumbia villera Le gustaba el pasito cerreño Le gustaba la cumbia villera Le gustaba también la salsa Pero más le gustaba la candela Le gustaba también la salsa Pero más le gustaba la candela Pero es terno que le gusta a ella Que la come el tira Que la come el tira Pero es terno que le gusta a ella Que la come el tira Que la come el tira Pero es terno que le gusta a ella Que la coma elle tire, que la coma elle tire Pero este ritmo que le gusta ella que la coma elle tire, que la coma elle tire Pero este ritmo que le gusta a ella, que la coma el tigre Y nos vamos hasta la Unión Americana Vamos a bailar todo el mundo, mis amigos, se llama la Barbie Chabalazos Noreños El compatico dice Tengo un compadre que es muy enamorado, pero sus gustos me parecen muy raros Lo ven alegre y también alborotado, pero sus quiebres son muy amanerados Le gustan todas grandes y chiquititas, ya sea delgadas o también las gorditas Pero una sola lo trae de bajadita, es una Barbie que le salió cholita Ese compadre le gusta la barbichola, le encanta la barbichola, le fascina la barbichola Y no le importa que le digan sus cosas, él la disfruta, se ve como la goza Pa' todos lados la agarra como loca, aunque lo moje la quiere por sabrosa Le gustan todas grandes y chiquititas, ya sea delgadas o también las gorditas Pero una sola lo trae de bajadita, es una Barbie que le salió cholita Ese compadre le gusta la barbichola, le encanta la barbichola, le fascina la barbichola Ese compadre le gusta la barbichola, le encanta la barbichola, le fascina la barbichola El coco rayado dice, vámonos rezo, dice, dos, tres Música Ese tonto que tiene nombre, de la palma se cansa yo Vente los pistas, vente, vente te voy a andar Y ese tonto es famoso, ni que te va a gustar Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Baila, lupita, baila, baila, baila este son Y ese ritmo sabroso, que traje de tonso Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo ¡Baila, lupita, baila este son Que la palma lo cansa yo, que ese tonto te quiere lo pe Que la palma lo cansa yo, lupita se ha marchado Ahora que voy a hacer, una bandera de coco Y no lo va a querer, que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Baila, 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 continuamos Se llama, se llama La Pista Revis en la Pared La Pista Revis en la Pared Eres muy bonita, chiquita, no voy a negar tu cariño Pero cuando paso conmigo, se te notaré Que te ando picando conmigo, que yo te cuente mi vida Pero pa' mejor, chiquita, yo también a ti Desde cuándo, que no, desde cuándo, que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuándo, que no, desde cuándo, que sí, que sí, que no, que no y que sí La picaré, no la picaré Eres muy bonita chiquita, no vayas dejando cariño Pero cuando pasas conmigo, que te notas Te andas dejando conmigo, que yo soy fuerte de vivir Pero pa' mi cuerpo chiquita, yo también no pido Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no Que sí, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, que no, que sí La pijare, no la pijare, la pijare, no la pijare La pijare, no la pijare, la pijare, no la pijare Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada, no te dé pena Carola Porque iba en el paraíso Carola, no usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Báilele, báilele compa, unos amoreños El compadito Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada, no te dé pena Carola Porque iba en el paraíso Carola, no usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola La mujer cuando es bonita, 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 la mujer cuando es Si andas en busca de un buen semental, que no batalla y te saque a pasear Ay chiquitita, andas de suerte, la par y voy empezando a agarrar Ya te la sabes, cuando hay billetes, todo en la vida se puede arreglar La troca llena de cheve ya está, solo falta por los plebes pasar Para que se arme ya la huesera y arma la peda en el mejor lugar El que se duerme aquí se me queda, la vida se hizo para disfrutar Y la mujer que se ha de arranque no necesita equipaje Si se viene con su papi, nada aquí le va a faltar Yo soy saltero, cuando quiero que lo sepa el mundo entero Con dinero y sin dinero, yo domino en el corral, como todo un semental Y bailele, bailele, compañiqui y poro alameños de la sierra La troca llena de cheve ya está, solo falta por los plebes pasar Para que se arme ya la huesera y arma la peda en el mejor lugar El que se duerme aquí se me queda, la vida se hizo para disfrutar Y la mujer que se ha de arranque no necesita equipaje Si se viene con su papi, nada aquí le va a faltar Yo soy saltero, cuando quiero que lo sepa el mundo entero Con dinero y sin dinero, yo domino en el corral, como todo un semental Y así nos vamos, nos vamos, alameños de la sierra Y así nos vamos, alameños de la sierra Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca tapuchinchini, el gallo sube Echa su polvorete, raca tapuchinchini, el se sacude Que no hay gavilanes, que a ti te coma Que no hay gavilanes, que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay gavilanes, que a ti te coma Que no hay gavilanes, que a ti te coma Zapatéllele, viejo, zapatéllele Ahí nomás el pasito se rey Juro que no hay gavilanes ¡Yepa, yepa! Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca tapuchinchini, el gallo sube Echa su polvorete, raca tapuchinchini, el se sacude Ya verás paloma, que no hay gavilanes, que a ti te coma Que no hay gavilanes, que a ti te coma Que no hay gavilanes, que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay gavilanes, que a ti te coma Que no hay gavilanes, que a ti te coma Que no hay gavilanes, que a ti te coma Hace tiempo te lo dije Que no me importaba hace nada Y como una chancla vieja Así te dejé tirada Pero me siento muy triste Y ya descubrí por qué Cuando te dejé tirada Descanso yo me quedé Yo voy buscando Tachar la gallatina Pues estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando Tachar la gallatina Pues estoy descalzo Y el suelo me quema el pie ¡Epa! Me alejé con la esperanza De encontrar amores nuevos Si lo estuve no me acuerdo Porque me dejaron luego Me acordé de tu cariño Cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos Pero ya no los encontré Yo voy buscando Tachar la gallatina Pues estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando Tachar la gallatina Pues estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Si la miran, si la miran Otros caminos andan Díganle cuánto la quiero Díganle que estoy llorando Hay un dicho popular Que se todo es conocido Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ven perdido Yo voy buscando Tachar la gallatina Pues estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando Tachar la gallatina Pues estoy descalzo Y el suelo me quema el pie ¡Epa! Y el suelo me quema el pie Voy a pistear nomás porque traigo ganas Para pretextos hoy es un fin de semana Yo soy alegre y también enamorado Yo soy alegre y también enamorado Y chicas guapas yo siempre traigo a mi lado Para mi gusto traigo los mejores carros Para pasearme yo no copo andar armado Un deportivo, una jamero blindado Pues mi negocio lo amerita Soy pesado Voy a pistear, voy a loquiar, voy a bailar Con amigos y mujeres la vida voy a disfrutar Yo traigo feria, tengo todo lo que quiero Y para quitarme el sueño También tengo lo que quiero Y seguimos con el pasito sirreño A la meños de la tierra En los amores con mujeres tengo suerte Pues en tratarlas como en verdad se merecen Ellas son lindas y les doy mi amor entero La que me gusta yo la quiero y me la llevo En Obregón me paseo por la calzada En Hermosillo en el cerro de la campana En La Bojoba me paseo por el río Y allá en los mochis la bandaja lo seguido Voy a pistear, voy a loquiar, voy a bailar Con amigos y mujeres la vida voy a disfrutar Yo traigo feria, tengo todo lo que quiero Y para quitarme el sueño también tengo lo que quiero Y para quitarme el sueño también tengo lo que quiero Se llegó el viernes social Vamos todos a pistear Hay que arrancar pa'l expendio Pa' unas rojelias comprar Tenemos que empariciarnos Hay que sacar los nexteles Buscaremos en contacto Los números de unas plebe Mandaremos las alertas Para que estén al millón Al cabo es el viernesito Armaremos buen fiestón Ya contestaron las plebes Dijeron que estaban bellas Que para las pariciadas Solitas se pintan ellas Así es compa y mi belleza Puro arameño Yeah Mi compa ruso Pasamos a recoger A cada una sus casitas Unas cargaban vestido Y otras sus faldas cortitas Cuando miramos las plebes Cuando miramos las plebes Nos saltaremos bastante Porque toditas vestían Pura ropa extravagante Y vámonos recio pariente Por toda la México 15 Por oro arameño de la sierra ¡Jajay! ¡Arriba mochi! Nos fuimos para la calle A dar la bule variada Ya que tiramos el zorro Nos fuimos a las juntadas Se acabaron las tecates Nos tendimos a buscar Los espeños están cerrados En aguaje hay que comprar Pasaba de medianoche Y los plebes se alteraban Los semáforos en rojo En verde los transformaban Nos pararon los azules Nos llamaron la atención Con uno de los cerjuana Arreglamos la infracción Andamos bien pedos todos Hay que irnos a rolar Que mañana es sabadito Para volver a empezar Los que no se conocían Números intercambiaban Y quedamos que mañana Todititos pariciaban Y nos vamos con este ritmo Por opacito cierreño Yeah ¡No se ve lo colorado viejo! ¡Dice! Música Le comentaron al güero que no fuera para el rancho porque lo querían matar Habían soltado la blada en pláticas de borracho Se los dijo un viejo lobo amigo de la familia Pedro López, un tipazo Música Como Gabino Barreras no entendía razón el güero y más en la borrachera Pa' los perros, los coyotes aquí ando si quieren pleito Aunque se crean hombrecitos aprenden que a sus mayores hay que tenerle respeto Música López le dijo mi güero nomás con mucho cuidado Música Esa gente de pa' arriba nada más está esperando agarrarte descuidado Música Una cosa es ser buenazo y otra cosa es ser dejado Música Quien se cree pa' decidirme cuando no pueda venir de ese al güero colorado Música Música Se fajó la 5-7 y un cuernito de huevitos llevaba de copiloto Música Compró un docen en el extendio Pa' amenizar la aventura Música Bien bonito que bramaba cuando el viejo le aplastaba el motorón de la dura Música Música Casi pa' llegar al rancho Música Ahí en la lomita blanca se topó con una troca Música Breves de apenas dieciocho Iban en una tacoma Cuando vieron que iba solo dijeron bajo el venado Luego le pusieron cola Música Dicen que en la nopalera se salieron del camino Música La tacoma dio dos vueltas y a lo lejos se escuchaba aquel cuerno de huevitos Música Te recuerdo cinco cruces y el güero allá está en el rancho Música Música Esos dos pesitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti La música del cielo comenzó a llegar Cuando lloré por ti Lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia baby dile que la esperaré Aunque ella no quiera Aunque ella no quiera regresar a mi Aunque tengo fe En que vuelva a brillar el sol Música Esos dos pesitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti Música Lluvia baby dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mi Música Aunque tengo fe Aunque tengo fe En que vuelva a brillar el sol Música Esos dos pesitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti Música Lluvia baby dile que la esperaré Música Aunque ella no quiera regresar a mi Aunque ella no quiera regresar a mi Aunque ella no quiera regresar a mi Aunque tengo fe En que vuelva a brillar el sol Música Esos dos pesitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Música Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti Música 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 Es un joven de respeto que se ganó su corrido Conocido como Alex y Marquez su apelativo Dejémonos te relajo el empezó desde abajo Perreando la de este niño Música Que vueltas nos da la vida A veces ya no hay salida Pero con inteligencia ya le agarro la movida Dice lo que quiero tengo Aunque no soy diabolengo Voy bien firme y de su vida Música Que rechinen las llantonas Pisándole a la Ramona Por calles de Riverside Estado de California Por si salen unas dudas La superen la cintura Listas para la aventura Música Música Y ahí le va el saludo compa Alex y Marquez Hasta Riverside, California Viejo Y puros honoreños De su compadito Música Eso Música Están curtido de espantos Conocer lo bueno y malo No se fíen del chabalo Porque lo miren callado Si se trata de guasanga En caliente arremanga Es con hechos no palabras Las envidias lo rodean Y abundan los vividores Aunque tranquilo lo vean Mucho cuidado traidores Este plebe no hace pancho Y si quieren comprobarlo Trae con queso los frijoles Música Orgulloso mexicano Le gusta la vida recia Lo da todo por su hermano Compa Chepe se le aprecia Por esta vez me despido Pero si ven que hago ruido Es por mi naturaleza Música Estamos de vuelta mis amigos Los honoreños del Compatico Se llama Zapatella Le viejo dice Yepa, yepa Y así se bailan México Y de honor americana viejo Ánimo Música Yo le digo a mis amigos Escuchen esta canción Los necesito movidos Bailándole con sabor No se tiren a perder Entraremos en acción Zapatella, letella, 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 letella bajitos cierreños para el vacilón zapatella, letella, letella, letella con los honoreños se baila mejor Con este ritmo sabroso se alegra el corazón El baile más guapachoso que se mueve en esta región Amigos fíjese bien Esta segunda ocasión A ver la cerveza arriba plebes Vamos a bailar el pasito cierreño puro sonoreño Dice Zapatella, letella, 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 letella Pasito cierreño para el vacilón Zapatellele, compressore desk, Dance, 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 Dance Con los honoreños se baila mejor Y zapatellele, zapatellele primo Pero con los honoreños de compasico ¡Eso! No se tiren a perder Entraremos en acción Zapate, ya le te, 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 ya le te Pasito cierreño para el vacilón con los sonoreños se baila mejor Con los sonoreños Quien la viera tan bonita con su cuerpo que cautiva Tiene una mirada linda y una piel color vainilla La otra noche allá en el baile me acerqué para invitarla Que bailara así conmigo, pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y por eso yo la quiero Yo la quiero Pero en medio de la pista Dios bendito como se mueve Como se mueve Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarren con pesado, esa niña me provoca Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarren con pesado, esa niña me provoca ¿Quién la viera tan bonita con su cuerpo que cautiva? Tiene una mirada linda y una piel color vainilla La otra noche allá en el baile me acerqué para invitarla Que bailara así conmigo, pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y por eso yo la quiero Yo la quiero Pero en medio de la pista Dios bendito como se mueve Como se mueve Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarren con pesado, esa niña me provoca Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarren con pesado, esa niña me provoca ¡Gracias! Al señorón que le canto Es de un ranchito del sur Es de mucha inteligencia Lo que le sobra es valor Admirado y respetado Porque es de astucia el viejón Con la de empieza su nombre Con Z la clave es él Chambea en la finiquera Firme como debe ser Con un equipo selecto Siempre suplevada al cien A la edad de catorce años Tuvo que dejar su rancho No miraba resultados Duró trabajo en el campo Salió rumbo a la frontera Sobre el sueño americano Y ahí le va el saludo Para el carnal Juan Jesús Y aquí seguimos Firme el viejo ¡Ánimo! En el año 2006 ¡Qué fecha tan desgraciada! Cuando dejaba este mundo Su madrecita dorada Su madrecita dorada Desde el cielo ya lo cuida Mil bendiciones le manda Dos años estuvo preso En tierras americanas Cuando cumplió su condena A México lo mandaban Y de nuevo para Phoenix Muy rápido regresaba Muy rápido regresaba Agradece al compa J Porque la mano le dio Ha sido una gran persona Con él siempre está el millón El CETA sigue operando Por toda la región Ondenahme A México lo mandaban Es realmente un compromiso El CETAW Lo mandaban El tiempo cura las penas Del corazón las heridas Pero el recuerdo se queda Hay cosas que no se olvidan Y mientras Dios no permita Hay que gozar de la vida Si me gusta la parranda Y brindar con mis amigos Que me canten sonoreños Mis canciones y corridos Que me acompañe mi gente Mis hermanos y mis primos Soy cabrón con las culebras Cariñoso con las damas Muy honesto en los negocios Y muy ágil con las armas No me anden con papelitos Es mi firma, mi palabra Al César lo que es del César Al Encho lo que es del Encho Y a todos los elementos El trabajo está bien hecho En la empresa familiar Todo camina derecho Me voy para mi ranchito Cerquita de Culiacán Para pensar bien mis cosas Y para formar mi plan En el radio En el radio doy la clave Pa' que nada salga mal Mi nombre me lo reservo No quiero publicidad Al que compuso el corrido Le reitero mi amistad Cántenme lindas canciones Para un hembra enamorar ¡Ay, no más! ¡Qué cosa grande! ¡Mira la música de esos rariños esta noche! ¡Qué bonito la están pagando! ¡Mariante con muchos rariños! ¡Le vamos a ver la música! ¡Y se vende rápidamente la niña bonita! ¡Mariante con muchos rariños esta noche! Esta es mi niña bonita La que sí sabe bailar Tiene cuerpo en su cintura Todos la quieren mirar Ella cumple a muchos años Lo que ya quieres bailar Lo que ya quieres descansar Lo que ya quieres bailar Esta es mi niña bonita ¡Yo a ti! ¡Hey! ¡Hey! Esta es mi niña bonita, la que así sabe bailar Tiene cuerpo en su cintura, todos la quieren mirar Hoy la escuchamos años, lo que ya quieres bailar Ella no tiene descanso, lo que ya quieres bailar Esta es mi niña bonita Esta es la cumbia arrepentidora que se baila toda hora Y te invita a bailar Y te al escucharla te enamoras de ese ritmo carecioso Que te invita a bailar Si digo a, 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 si digo e, 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 e Todos repitiendonos también Si digo a, 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 si digo e, 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 e Todos repitiendonos también Esta es la cumbia arrepentidora que se baila toda hora Y te invita a bailar Y te al escucharla te enamoras de ese ritmo carecioso Que te invita a bailar Si digo a, 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 si digo e, 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 e Todos repitiendonos también Si digo a, 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 si digo e, 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 e Todos repitiendonos también Eso que bonito es la bailar mis amigos Vamos a mover el bote Tómale viejo tómale Porque ahí están las tecates y en fría Saludos Resígnate a tu suerte Soy un caso perdido A mí los parranderos no se me va a quitar Yo no tengo la culpa Pues me ha dicho cupido Borracho, no borracho Me has de querer igual Resígnate a tu suerte No te enojes conmigo Me gustan las copitas Pa' que lo he de negar Donde menos lo pienso Me encuentro algún cuatacho Me invita una copita La tengo que aceptar Copitas, copotas, chiquitas, grandotas Me gusta el tequila Me cuadra el mezcal Copitas, copotas, chiquitas, grandotas Agarro parejo Pa' que lo he de negar Y puro sonoreño Y puro sonoreño No se lo que me pasa Olvido mi promesa Y me vuelvo a emborrachar Después cuando regreso Dios mío la que se arma Me dices tantas cosas Me quisieras matar Yo siempre te contesto Con mucha, mucha calma Resígnate a tu suerte Que al fin no he de cambiar Copitas, copotas, chiquitas, grandotas Me gusta el tequila Me cuadra el mezcal Copitas, copotas, chiquitas, grandotas Agarro parejo Pa' que lo he de negar Pa' que lo he de negar No, 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 noPE No, 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 no Diz que me vas a dejar para ver si así te ruego Si dices que ya te vas mejor ya ni ande diciendo también las nubias se van Y al rato ya está lloviendo Si crees que te debes rogar te equivocas hermosura Soy como el águila real solo habito en las alturas y aunque me estime el nopal Me gusta cortar las tunas Jamás me gusta perder ni en amores ni en el juego Me gusta la libertad para hacer lo que yo quiero y enfocarle voy a las Pues con el águila nunca pierdo Y jale ese pa' Sinaloa, Sonora, Chihuahua, viejo puro, sonoreño, telcompatricón Jamás me gusta rogar ni en amores ni en dinero No más para mí ha de ser el amor al que me entrego y ninguno ha de encender De la lumbre que yo enciendo Si crees que te debes rogar te equivocas hermosura Soy como el águila real Soy como el águila real solo habito en las alturas y aunque me estime el nopal Me gusta cortar las tunas Me gusta cortar las tunas Y es que me vas a dejar para ver si así te ruego Si dices que ya te vas Mejor ya ni andes diciendo También las lluvias se van Y al rato ya está lloviendo Y al rato ya está lloviendo Así nomás mija Cuando un hombre se apasiona Por una mujer casada A todo sale dispuesto solito en la madrugada Esta noche voy a verte Corazón del alma mía Antes que salga el lucero No vayas a estar dormida Deja una ventana abierta O la puerta más cerrada Antes que canten los gallos Ya se va el hombre que te ama Música Si sospecha a tu marido Que algo raro está pasando Tú dale besos y abrazos Pa' que no esté molestando Música Ya me voy morena mía Dame un beso en tu ventana Ya viene la luz del día Música Ya se va el hombre que te ama Música 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 Roberto Monsiño Le dice a Teodora Respeta el cariño Que traigo pistola La traigo con ocho tiros Música Y va con dedicatoria Música 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 Y a mi Y a mi no me cuadra Música Música No seas tan coquita Se más decentita Que ella le contesta Con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa Música 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 Y haber nacido bonita Música 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 Yo no te quería, mis padres me han dado Estar en pedida, cuando me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado Sacó la pistola, para amenazarla Pero la Teodora, me arrebato el arma Con ella los ocho tiros Se lo sepultó en el alma Luego la prendieron a la Teodorita Los jueces la vieron, tan entalladita Que la libertad le dieron No más porque era bonita Roberto se ha ido, ella se ha quedado Robando sus tiros, más no se han casado Dándole uso a la vida Con su vestido entallado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!